El hombre identificado como Jorge Andréi Molina Jiménez, de 31 años, fue sorprendido por la policía cuando caminaba por las calles de Cimitarra. Alias Happy logró escabullirse de las autoridades el año pasado, cuando fue desarticulada la organización que él dirigía. Este hombre hacía parte de los 20 delincuentes más buscados por la policía. En esta sección del país. Es de resaltar que este delincuente es de los más buscados en el departamento y ya es el cuarto capturado aquí por nuestras unidades policiales. La policía pidió que quien tenga conocimiento sobre el paradero de alguno de los 16 sujetos clasificados entre los más buscados en la región y que aparecen en esta imagen se comuniquen con la policía a la línea gratuita 123.